El ministro de Deportes, Felipe Yay Payano, comprometió a atletas vinculados al movimiento deportivo a realizar campaña política en favor de Leonel Fernández en el 2016. Como nos cuenta Neftalí Ruiz, el planteamiento del ministro de Deportes fue hecho en el Palacio Nacional en el marco de la entrega de incentivos a los medallistas olímpicos Félix Sánchez y Luguelín Santos. El ministro de Deportes dijo que el movimiento deportivo es una cantera de votos a favor de una futura postulación del doctor Leonel Fernández en el 2016. Así lo afirmó Felipe Payano durante el acto de entrega de los incentivos a los medallistas olímpicos Félix Sánchez y Luguelín Santos. Cuando usted, si Dios lo permite, nos llame y nos diga, arrancamos de nuevo, tenga la seguridad absoluta, absoluta, la seguridad absoluta que le va a dar un soco de pepita. Payano dio a entender que el triunfo electoral de Danilo Medina fue impulsado por los años de siembra del actual gobierno, especialmente en el área deportiva. Se llama, tal y como ocurrió, porque lo que pasó ahora tampoco fue fruto de la casualidad, si Leonel no siembra, uno no cosecha, Leonel se abrió y se cosechó, y por esa razón yo le digo, que ese proceso de 2016, si Dios lo permite, el pueblo dominicano, usted no tendrá que salir a otro voto, para que, es que la gente le va a llevar un voto a usted, si Dios lo permite. De su lado, el presidente Fernández se limitó a recordar la coincidencia de las medallas doradas de Félix Sánchez con su arribo y despedida del Palacio Nacional. Lo había hecho alguien que con esa hazaña, pasó a convertirse en un atleta inmortal en la Comunidad Dominicana. Tres hazañas han transcurrido ocho años. Parece una cosa hasta curiosa que obtuviese medallas de oro empezando el gobierno y medallas de oro a la Comunidad del gobierno. Es algo realmente curioso. Yo no creo que eso haya sucedido con otro atleta y con otro gobierno en cualquier lugar del planeta. Sánchez recibió 10 millones de pesos por su medalla de oro. Luguelín Santos se llevó 6 millones por la de plata y su entrenador, Ludo y Rubio, fue premiado con un millón. Ya cumplí 14 años con mi tiempo, levantándolo de coro y haciéndolo lo más posible para hacer un ejemplo, no solamente para Comunidad, pero para el pueblo dominicano. En el acto trascendió que las atletas Yamilet Peña de Gimnasia y María García de Taekwondo serán beneficiadas. La información fue suministrada por una autoridad deportiva que prefirió el anonimato.